Play to Learn, Jugar para Aprender, es un programa del Distrito de Áreas Recreativas y Parques de Livermore, patrocinado por First Five del Condado de Alameda. Este programa gratuito ayuda a preparar a sus hijos para la escuela usando juegos para aprender. Play to Learn es para niños de 2 y medio a 4 años y sus padres. Si su familia reside en Livermore, usted puede ser elegible. Llame al número en pantalla. Jugar para Aprender, los invitamos. ¡Bien! La primera sesión comienza el 15 de octubre. ¡Gracias!